Estamos en comunicación vía Zoom con el doctor Fabio Niño de Guzmán, él es el gerente de la Contraloría de la República en Arequipa. Un tema muy importante de esta institución, que es el Sistema Nacional de Control, Supervisión, Vigilar, Verificar la Correcta Aplicación de las Políticas Públicas en las diferentes instancias estatales. Ya está con nosotros, vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, doctor Fabio Niño de Guzmán a TV Mundo. Coméntenos, estamos ya prácticamente en este cuarto mes del año, ya prácticamente terminando el mes de abril, y sin embargo hay una serie todavía, tenemos problemas en temas de corrupción, en temas de procedimientos, en las diferentes instancias públicas, que precisamente es el papel de la Contraloría, pese que le han, digamos, recortado esa atribución que tenían antes de sancionar a malos funcionarios, que esperemos, seguramente en el Congreso más adelante se verá la posibilidad de devolverles esa función, esa atribución. Muy buenos días, la escuchamos, doctor Fabio Niño de Guzmán. ¿Cómo va el balance en lo que va del año respecto al tema de la lucha contra la corrupción en la región Arequipa? Estimada Miluska, tenga usted muy buenos días, y por intermedio suyo un saludo cordial a todos los televidentes de TV Mundo. Bueno, hemos empezado un nuevo año, luego de haber cerrado el año 2020, con las dificultades que todos hemos tenido, pero con una producción importante en informes de control, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. Hemos liderado entre las regiones del país, con un buen número de informes, estamos en el pelotón de arriba, y creo que nuestro trabajo ha tenido un impacto importante, no solamente en las auditorías de cumplimiento, sino también en los controles concurrentes, que son aquellos que permiten a las gestiones tomar decisiones mucho más correctas, o corregir situaciones que no están yendo por buen camino, o se están alejando del marco normativo. Y bueno, este año tenemos trazada una meta también importante, bueno, lamentablemente, como a todos, nos está perjudicando también esta segunda ola, lo más importante es cuidar la salud, pero bueno, eso hace que la recopilación de información en las entidades públicas no vaya al ritmo que nosotros pretendemos. Pero en concreto, por ejemplo, con relación al proceso de vacunación, nosotros estamos acreditados ante la Regencia Regional de Salud a partir del día 9 de febrero, y estamos haciendo el seguimiento a la vacunación al sistema de salud, al personal policial, militar, a los adultos mayores. Hasta el momento se ha vacunado a menos del 3% de la población arequipeña, es decir, tenemos todavía un techo del 97%, y seguramente en el transcurso de este año y del siguiente, y yo diría de manera permanente, porque esto ya se está convirtiendo en una habitualidad en la vida, tenemos que estar presentes institucionalmente para que podamos identificar situaciones, como por ejemplo las que hemos identificado en nuestro último informe. Precisamente en nuestro último informe realizado a la vacunación en la Policía Nacional del Perú, a una institución que nosotros respetamos, seguramente como todos los peruanos, pero hemos identificado que 153 policías en situación de retiro y que son menores de 60 años, han sido vacunados, y esto va en franca colisión con la norma, porque esos 153 policías en situación de retiro, menores de 60 años, no garantizan la continuidad de ningún servicio, es decir, no están en primera línea, como si un efectivo policial en actividad, un sereno, gente que trabaja en el sistema de salud, etcétera. Entonces, esta es una situación que hemos identificado en el informe publicado el jueves de la semana pasada y que ha sido comunicado también al titular de la novena macromigión policial aquí en Arequipa. Claro, y esto es muy importante, precisar la norma, porque si bien es cierto, la vacunación se da para, digamos, personal de primera línea, médicos, policías, personas adultas mayores, pero la norma establece, porque ha habido también algunas observaciones, respecto de que algunos familiares de los policías también habían recibido la vacunación. La norma establece que también los familiares tienen que vacunarse, doctor Fabio Niño, Guzmán. No, no me ilusca. En realidad, la norma, que es el Plan Nacional de Vacunación, lo que establece es fase 1, proteger a quienes integran el sistema de salud. Es decir, protejamos a nuestros médicos, licenciados en enfermería, técnicos en enfermería y personal que trabaja en el sistema de salud, tenga el contrato que tenga. Esto nos permite garantizar el sistema. Segundo, al adulto mayor, naturalmente habrá un orden de preferencia, a los más vulnerables que tengan mayor edad y vamos bajando hasta los que puedan estar en el umbral de los 60 años. Y finalmente, quienes garantizan la continuidad de los servicios básicos, policía, fuerzas armadas, serenos, bomberos, Cruz Roja, estudiantes, inclusive de salud, de acuerdo a la última modificación que se ha hecho al plan. Pero en ningún momento, fíjese usted, podría encajar la figura de un retirado. Claro. Y lo que es peor, menor de 60 años. Y lo que es aún mucho peor, personal que ha sido sancionado y que ha sido dado de baja en su oportunidad, que tiene 38, 40, 42 años, 45, y que ha sido premiado con esta vacuna irregular o derechohabientes, como se conoce, es decir, a los familiares de integrantes de la Policía Nacional del Perú, que tampoco están contemplados en la norma. Y si usted me permite, tampoco bajo ningún principio de integridad o de principio ético. No tiene ninguna razonabilidad que personas que no están en primera línea tengan que ser vacunadas cuando, repito, solamente el 2% de la población de adulto mayor, por ejemplo, en Arequipa, que tiene un horizonte de 150 mil adultos mayores civiles, solamente han sido vacunados poquísimos, menos del 2%. En consecuencia, esas vacunas afectan directamente el derecho de estas otras personas, de bomberos que están en primera línea, repito, de personal de la Cruz Roja, de personal pendiente que está de vacunación del sistema de salud. Y entonces es una situación que no guarda ningún tipo de argumentación. Entonces se ha incurrido, se ha incurrido, digamos, en una falta, una falta porque no se ha cumplido la norma y se habrían beneficiado irregularmente este personal policial menor de 60 años, número de 153. El día viernes se ha aprobado en el Congreso de la República la ley que va a permitir también que la empresa privada, los gobiernos regionales, incluidos municipalidades, puedan adquirir, importar las vacunas para poder agilizar este proceso. Y como bien hace usted de referencia, solamente el 3% en Arequipa, casi nada se ha avanzado en el tema de la vacunación. ¿Qué mecanismos de control para poder, seguramente una vez que se establezca la reglamentación de esta ley aprobada en el Congreso, para la adquisición de la vacuna, no solamente del sector privado, sino gobiernos regionales y municipalidades, y evitar la corrupción para poder de alguna manera masificar la inoculación que necesitamos para la reactivación económica? Lo que nosotros estamos viendo, Miluska, es un patrón de conducta reiterado de falta de cumplimiento de la norma en general. Siempre estamos encontrando justificaciones o salidas para poder hacer lo que no debemos hacer. En consecuencia, Contraloría lo que hace en su trabajo esencialmente es identificar los hechos que están sucediendo en el control concurrente y confrontarlos con la norma que está vigente. Nosotros no hacemos un trabajo de interpretación social ni política. Nosotros hacemos un trabajo técnico, normativo, muy concreto. Y en consecuencia, en el caso de las vacunas que vengan del sector privado, primero, no olvidemos que Contraloría ingresa al ámbito público, pero seguramente estaremos presentes en los procesos que nos corresponde estar como institución y esperaremos la reglamentación respectiva que saque el Poder Ejecutivo al respecto. Bien, dos temas puntuales, por favor, respecto a las veedurías escolares. Por favor, si nos puede precisar, se ha iniciado ya las labores escolares todavía de forma remota por la coyuntura que estamos viviendo, pero hay este tema de la vigilancia para el cumplimiento, no solamente de la currícula, también del acceso a los jóvenes y niños a los colegios. Efectivamente, a nivel nacional, en realidad, hemos hecho unas veedurías por parte de los escolares en el año 2020 para identificar cuáles han sido los resultados de las estrategias del gobierno de Aprendo en Casa y al final lo que tiene uno que medir es si esto ha servido para que los alumnos sean promovidos al siguiente año, si han aprendido efectivamente. En el caso de Arequipa, hemos trabajado con alrededor de 4.000 estudiantes a lo largo de todo el territorio arequipeño, con docentes, con padres de familia, etc. En total, más de 6.300 personas y hemos identificado que aproximadamente un 26% requiere una promoción guiada para aprobar el año lectivo y la promoción guiada es el apoyo que se le asigna a un estudiante en el primer semestre del siguiente año, es decir, ahora en el 2021, para que en el mes de junio esos resultados de ese reforzamiento puedan ser medidos por el docente respectivo y ver si se le promociona al alumno o no. Y también hay todavía un 21% de información que falta entregar por las autoridades de educación, falta procesar, es decir, estamos hablando más o menos de una mitad que está en una situación de cierta incertidumbre, esperemos que se tomen los correctivos necesarios y que el refuerzo que se haga en promoción guiada a estos estudiantes pueda servir para que pasen de año lectivo, pero sobre todo para que aprendan. Así es que nuestro agradecimiento por confiar en Contraloría a los padres de familia, a los estudiantes y docentes que un número de más de 6.300 personas nos han apoyado en esta estrategia de la deudía escolar. Bien, finalmente, doctor Fabio Niño de Guzmán, el tema recurrente en las instancias municipales, sobre todo en la municipalidad provincial, recientemente se ha emitido un informe respecto a una contratación por más de 6 millones para la funigación, desinfección de las unidades del sistema integrado de transportes, lo cual a través de los informes proporcionados por la Contraloría habría deficiencias en el uso de los componentes químicos para desinfectar y esto evidentemente pues trae a colación la poca efectividad de este trabajo de funigación, desinfección de las unidades de transporte. Efectivamente, nosotros estamos insistiendo, no solamente en la municipalidad, sino de Arequipa, sino en general a que se cumplan las normas sanitarias para evitar la propagación de COVID-19. Estamos en el pico de la segunda ola y lo que nosotros necesitamos es el cumplimiento de las normas y no la improvisación. Así es que estamos interviniendo en este y en otros casos, seguramente habrá motivo, vocación, oportunidad para poder hablar sobre, por ejemplo, el informe de auditoría de cumplimiento a este proceso de promoción y suscripción de los contratos de concesión de la operación del servicio urbano masivo de pasajeros, el SIT de Arequipa, en donde hemos encontrado algunas situaciones adversas, dos particularmente, esto es muy importante, invito a la población, a la prensa a que pueda dar lectura del informe respectivo en la página web de Contraloría y ahí hemos identificado que, bueno, pues no se están cumpliendo los requisitos legales, técnicos, económicos, financieros establecidos en la normatividad en una, digamos, en un proyecto muy importante que adjudica estos contratos de concesión sin cumplir esta norma, ¿no?, que tiene algunas especificidades muy técnicas y también, bueno, pues los comités especiales de la segunda y tercera licitación para la concesión de la operación del SIT que otorgaron la buena prueba, postores incumplieron los requisitos de la propuesta técnica, todo esto está contemplado en el informe, pero será materia seguramente, mi luz, que conversación en otro momento. Bien, muchísimas gracias. Yo le agradezco mucho la oportunidad. Una final recomendación. Un ciudadano, si tiene de repente pruebas, ha visto algún hecho de corrupción, puede apersonarse a la Contraloría, ¿cuál es el mecanismo directo para poder llevar de repente a los ciudadanos sus quejas, sus interrogantes respecto a algunos malos procesos o procedimientos que se dan en las instancias públicas? Yo invito a la ciudadanía a ser parte de ese control social que nosotros estamos promocionando activamente en la Contraloría. No solamente es el control interno, el control externo, sino también el control social, es decir, la participación ciudadana que nos permite tomar conocimiento de determinados temas. Yo los invito, en estos tiempos en los que se utiliza permanentemente el acceso a Internet, entrar a nuestra página web de Contraloría. Ahí están muy claramente, de una manera amigable, los botones que uno puede presionar para hacer las denuncias que estimen correspondiente en nuestros canales de acceso ciudadano y también los teléfonos a nivel nacional y aquí en Arequipa. Así es que esperamos mucho su participación. Muchas gracias, doctor Valery Fabio Niño de Guzmán Paredes, gerente regional de la Contraloría de Arequipa. Muy gentil por su tiempo y estaremos en permanente comunicación. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante también escuchar de la fuente y precisamente el detalle que nos ha dado respecto a estos procesos que se están dando en muchas instancias.